Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Volvemos a las enemas. Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, tenemos una persona que nos pregunta, su nombre es Zayda, Zayda nos pregunta aquí en MetabolismoTV, nos dice sobre el episodio que hicimos sobre enemas de café, un episodio donde estábamos explicando una pregunta que nos habían hecho precisamente sobre las enemas de café y Zayda nos pregunta, dice súper bien explicado y entendido, solo quiero saber, ¿puedo ponerme esa enemas de café para desintoxicar mi hígado de cuando en cuando, cómo se hace, se hierve el agua con el café o solo se remoja y así, ¿no? Bueno, vamos a empezar por decir, para hablar la verdad, fíjese. Yo no soy un proponente de las enemas de café, solamente estaba explicándolo en aquel episodio porque no creo que sea algo dañino, inclusive para algunas personas puede ser algo beneficioso, ¿no? Explicaba en aquel episodio que las personas que más problemas tienen para desintoxicar el cuerpo son aquellas personas que se identifican con el sistema nervioso excitado. Voy a pasar un momentito a la pizarra para explicar un poquitito sobre esto, fíjese. Hay dos sistemas nerviosos, uno pasivo y uno excitado, ¿no? Todos nosotros los tenemos los dos, lo que pasa es que cada uno de nosotros tiende a ser o más dominante en el pasivo o más dominante en el excitado, ¿no? El sistema nervioso que es excitado se reconoce por cinco características, cinco, ¿ok? Cualquiera de ellas, cinco que usted conteste que sí, tiene un sistema nervioso excitado. La primera es que la carne roja le cae mal, o sea que nota que come carne roja y como que le cae mal, ¿no? La otra es que si come algo grasoso puede notar como que el cuerpo repite la grasa, como que no le cae bien. La otra es que si usted come tarde de noche se le hace difícil digerir, o sea que usted siente como que esa comida se queda ahí si comió tarde en la noche, como que da trabajo digerirla. La otra es que si usted come tarde de noche entonces tiene dificultad para dormir, o sea que no puede conciliar el sueño. Y la última es que el que tiene un sistema nervioso excitado, este, tiene un sueño bien liviano y cualquier ruidito se despierta. Cualquiera de esas cinco, no importa cuál de ellas que usted haya marcado, usted tiene un sistema nervioso que es más excitado que pasivo, ¿no? Hay personas que tienen uno, hay unos que tienen dos, hay unos que tienen tres, hay unos que tienen cuatro, y algunos tienen las cinco que son bien excitados, ¿no? Ahora, el sistema nervioso excitado tiene la característica de que es un cuerpo que no le va bien ni con la grasa, ni con la carne roja, ni con la sal. Por ejemplo, yo tengo un sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso pasivo pues comemos grasa, comemos carne roja, comemos sal y podemos adelgazar. Pero el sistema nervioso excitado es un sistema nervioso de un cuerpo más vegetariano, un cuerpo que necesita más vegetales, ensaladas, poca grasa, pollo, pavo, pescado a la brasa, la carne de cerdo les cae muy mal, la carne roja les cae terrible, tiene dificultad para dormir y también tiene dificultad para desintoxicar. Y ahí fue que vino el tema de las enemas para traerlo hasta el punto, fíjense. La persona que tiene un sistema nervioso excitado, que como les decía es un cuerpo bastante más vegetariano, pues debe evitar la sal, debe evitar la grasa, debe comer carnecitas blancas, pollo, pavo, pescado. El queso si come debe ser un queso más natural, queso blanco, queso del país, queso campesino, por allá en Colombia le dicen queso pera, queso campesino, ¿no?, que es un queso que está menos fermentado y es menos grasoso, porque el que tiene el sistema nervioso excitado le cae más la grasa, o sea la grasa lo excita más, ¿no? También es un cuerpo que retiene líquido, como retiene líquido pues tienden a hincharse, las señoras cuando tienen menstruación siempre están bien hinchadas y es un cuerpo que retiene sal, así que se evita la grasa, se evita la sal y se le debe dar muchos vegetales, ensaladas y alimentos que realmente sean como fáciles de digerir. Ahora, este cuerpo tiene un problema para desintoxicar, en otras palabras, el cuerpo de un sistema nervioso excitado la persona se siente siempre como más hinchado y tiene más dificultad para ir al baño, más propensión a estreñimiento, un sistema de limpieza interno más lento y es un sistema cuyo hígado, el hígado está aquí, ¿verdad?, tiende a estar un poco tupido, o sea como tapado, ¿no? Por ejemplo los que tenemos un sistema nervioso pasivo como yo, pues tenemos un buen sistema de desintoxicación, o sea que el cuerpo rompe lo que sea y no tenemos problemas en el área de desintoxicación, ¿no? Ahora, las enemas, ¿verdad?, las enemas se utilizan para tratamientos de cáncer, por ejemplo. Una persona le están quitando un cáncer de encima o están rompiendo con quimioterapia, células muertas y demás y la persona se beneficia si usa enema. La enema lo que pasa es que entra un agua, que puede ser agua con café o unos efectos que tiene donde básicamente ayuda a que el hígado descargue en el intestino y pueda el cuerpo botar esos tóxicos, ¿no? Como les decía el sistema nervioso excitado tiene dificultades para desintoxicar. Esta Zaira nos pregunta pues que sobre las enemas de café los detalles, mire. Yo no soy especialista en enemas, ni me pienso convertir en ello, yo solamente estaba hablando de que conozco personas que la utilizan y la usan provechosamente. Cualquier sitio de salud natural le va a explicar cómo hacer una enema. Las enemas de café, por ejemplo, son especialmente buenas por la tecnología que traen detrás porque el café es estimulante cuando uno se lo toma por arriba, ¿no?, pero cuando entra en forma de enema el café no entra como estimulante. Lo que hace es que entra como una sustancia alcalina y ayuda al hígado a que se contraigan los vasos del hígado y bote hacia afuera los tóxicos, ¿no? Esa es la mecánica del enema con café y generalmente el café que se utiliza no es café tostado, o sea es un café especial que no ha sido tostado como si usted fuera tomarse una taza de café, es un café que se ve así como doradito, ¿no?, como color dorado, ¿no?, como más parecido al grano de café que a un grano tostado, pero el punto es que el propósito de un enema de café es desintoxicar, ¿ok? Si usted está hablando de desintoxicar el hígado, ¿verdad?, pues va a encontrar, por ejemplo, nosotros tenemos un sitio que se llama rebajar.com, ¿no?, rebajar.com, acá en Puerto Rico no le decimos adelgazar, le decimos rebajar, ¿no?, hay países donde le dicen adelgazar, pero nosotros le decimos rebajar, o sea bajar de peso nosotros le llamamos rebajar, pues si usted entra a rebajar.com, ese es el sitio de NaturalSlim, que es las clínicas de nosotros, ahí hay un área donde dice descubrimientos, en el área de descubrimientos en rebajar.com usted va a ver que si aprieta ahí va a ver que hay una receta de cómo hacer la limpieza del hígado, eso es distinto. Si usted quiere limpiar el hígado, pues se usa lo que llaman una limpieza del hígado, eso no es un enema de café. La limpieza del hígado es una limpieza que desarrolló la doctora Hulda Clark, que se utiliza para sacar piedras del hígado, piedras de la vesícula, o sea, la persona del hígado pasa a la vesícula, que es donde se guarda la bilia, ahí se convierten en piedra y muchas personas tienen que operarle o quitarle la vesícula porque está llena de piedras. Pues la limpieza del hígado le ayuda a usted de forma natural a botar todas esas piedras para afuera. Es gratis, usted puede entrar a rebajar.com, busque en el área de descubrimientos, busca limpieza del hígado y va a ver la receta que se usa con toronja, saldiguera, óxido de magnesio, ¿verdad?, que es lo que se usa, aceite de oliva y usted se hace la limpieza por dos días y usted verá que sale un montón de piedras y limpia el hígado, ¿no? Ahora, las enemas de café, ¿verdad?, tiene un propósito distinto. Es un propósito principalmente de ayudar, no a sacar las piedras del hígado o limpiar los conductos biliares, sino más que nada a sacar los tóxicos para afuera, ¿no? Ambos son usos distintos. Si una persona quiere desintoxicar el cuerpo, pues empieza quizás por hacer la limpieza del hígado que está en rebajar.com, en el área de descubrimiento, ahí está, es gratis, usted la accesa y la imprime y la hace. Si es que quiere desintoxicar el cuerpo y resulta que usted tiene un sistema nervioso excitado, ¿verdad?, porque si usted no tiene un sistema nervioso excitado, difícilmente la va a necesitar la enemas de café. Por ejemplo, en el caso mío, como tengo un sistema nervioso pasivo, que soy un cuerpo bien carnívoro, bien de comer sal y grasa y demás y puedo adelgazar así, la enemas de café para mí no es verdaderamente necesaria, pero para una persona que tiene el cuerpo bien tóxico, sistema nervioso excitado, tiene problemas de eliminación, tiene problemas de estreñimiento, entonces sí le va a hacer falta o la pudiera utilizar. Así que esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.